Y como les contábamos al comienzo de Noticias 1, víctimas de la empresa de EMG en Bogotá reaccionaron indignadas ante el anuncio del gobierno, según el cual cada reclamante recibiría 239 mil pesos. María Camila Hernández. María Cristina, los reclamantes que entrevistamos dicen que es mejor no recibir nada. Con ellos estaba el abogado de David Murcia, quien básicamente dice que el gobierno debería crear una pirámide parecida para ayudarles a recuperar su inversión. Tanto los que entregaron sus tarjetas de EMG a la liquidadora como los que no lo hicieron coinciden en rechazar el anuncio del gobierno. Nosotros no necesitamos la gaña de gato como verdaderamente lo va a hacer, que 200 no sé qué, que al que tenga 3 y 4 millones de pesos, 20 millones, no. Nosotros necesitamos la empresa y a David Murcia Guzmán. La sensación general es que han sido engañados por el gobierno y no entienden por qué no hay recursos para que les devuelvan toda la plata. Creo que fuimos víctimas no de David Murcia, sino del presidente Uribe, porque nos dio la palabra y nos dijo que entregáramos las tarjetas que el dinero no iban a reembolsar. ¿Cómo si tiene plata el gobierno para darle a los guerrilleros, para extraditarlos, para darles recompensa de mil millones de pesos? Según María Mercedes Perry, aún falta monetizar los bienes incautados por la fiscalía. Por ahora, muchos de los afectados consideran la posibilidad de rechazar de tajo la medida del gobierno. ¿Cómo es posible que nosotros vendimos una casa en 80 millones, los invertimos en DMG y resulta que ahora nos van a salir con 240 mil pesos? No, eso es injusto. Es preferible no recibir absolutamente nada. Estoy de acuerdo que nadie, nadie de Colombia reciba un solo peso. El abogado de David Murcia coincide con los afectados. No solamente es injusto, es ridículo. Y es el producto de un Estado que improvisa. Y ha sido el propio Murcia quien ha hecho una propuesta al presidente. Una holding con tarjetavientes anónimos, quiero decir, no es una empresa dueña sino todos los que inviertan. Y él dice que les asegura que el presidente de la república le ayuda y en un año le están devolviendo la plata. Esa platica no se va a perder. La idea, que para realizarse tendría que contar con la ayuda del presidente, no parece viable. Mientras tanto, las demandas contra el gobierno aumentan, así como el cansancio de la gente. De esa rosca que hay allá no queremos nada, ni Uribito ni Uribeto, ninguno de esos diablos.